Siempre perseguimos llegar mejor a más peruanos, por eso cuando apenas teníamos un año en el aire, instalamos en Arequipa nuestra primera filial. Pronto, nuestra programación, vía videotape, se recibía en 12 ciudades del país. Con las microondas, nuestra cadena creció. 120 repetidoras nos permitieron llegar a más de 500 ciudades y pueblos. Sin embargo, la geografía de nuestra patria es bella pero difícil. Por eso, apenas nos fue posible, pusimos nuestra señal en el satélite Pan Amsat. Ahora, pueden recibirnos más de 60.000 pueblos. Venciendo las barreras del tiempo y la distancia, lo acercamos al mundo y hacemos camino con usted.